Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 3 del módulo 2 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En los capítulos anteriores estuvimos estudiando bastante a fondo el sensor ultrasonico HC-SR04. En este capítulo lo vamos a ver en acción y además con un proyecto apasionante. Vamos a hacer un sensor de aparcamiento. Estos chivatos que llevan los coches que cuando nos vamos acercando a un objeto empieza a pitar y conforme nos acercamos más el pitido se acelera para avisarnos que vamos a toparnos con el obstáculo. Como siempre vamos a ver primero el proyecto en Tinkercad y después este sí lo vamos a ver en protoboard porque la verdad que en Tinkercad ni muchísimo menos se puede apreciar lo claro que queda, lo eficaz que resulta, lo eficiente que resulta debido a, como siempre suelo comentar, al refresco de la página, en este caso el zumbador que vamos a usar. Este capítulo va a ser largo, pero la buena noticia es que gran parte del código, así como el cableado, como el esquema, lo tenemos ya hecho. Vamos sin dilación al proyecto. Bien, pues como veis vamos a aprovechar la conexión del sensor ultrasonico del capítulo anterior con el código que lo hace funcionar y que nos da en el monitor en serie todos los datos y vamos a poner un zumbador, se le llama piezo, en el 15 y 20. Aquí tenemos el positivo y aquí el negativo. El positivo lo vamos a conectar al pin digital 9 y el negativo, como ya sabéis, a tierra. Vamos a poner este cable rojo y este cable negro. Rojo positivo, negro negativo. El código, aquí tenemos declaradas las variables, distancia y tiempo. En VoiceTube tenemos la inicialización del puerto serie, la declaración de los pines trigger y echo y aquí en VoiceLoop los ponemos en apagado, en low, tal y como nos especifica el datasheet del HCS R04 y luego esperar 5 microsegundos antes de hacer el lanzamiento. A continuación efectuamos el lanzamiento, o mejor dicho los 8 lanzamientos porque son 8 pulsos ultrasonicos, esperamos 10 microsegundos tal y como nos especifica el datasheet para que la onda ultrasonica vaya, rebote y vuelva en caso, lógicamente, de encontrar un objeto contra el cual rebotar y entonces recogemos el tiempo. Calculamos la distancia, lo imprimimos, etc. Todo lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior. Los que estéis siguiendo el curso, si no recordáis algo, tenéis que recurrir a los dos capítulos anteriores y los que lleguéis ahora nuevos, todo esto, el funcionamiento de este sensor ultrasonico, está explicado en los dos capítulos inmediatamente anteriores a este. Quiero hacer en este capítulo, antes de empezar a trabajar sobre él, a poner el código, un apunte que me parece muy interesante y que el amigo, el compañero, Marcelo Cocaro, me observó en el pasado capítulo y, bueno, pues a colación de esa observación me gustaría hacer una aclaración que considero muy importante. Mirad, aquí en la función pulse in, que es la que nos sirve para recoger el tiempo, ponemos el número de pin y height y low, una posición. Marcelo me preguntó si ese height lo establecemos y efectivamente yo dije que poníamos el pin 6 en height. Bueno, sí, lo ponemos en height pero no establecemos que esté en height. La función pulse in no establece el estado de un pin, para eso está digital grade en el caso de los pines digitales, pero aquí no. Pulse in simplemente hace una lectura. Si miráis la sintaxis de la función pulse in, veréis en cualquier manual de Arduino, que pulse in lo que hace es recoger el tiempo transcurrido entre el estado que establecemos aquí, que indicamos en la propia función y el estado que el pin indicado tenía anteriormente. Os explico, el pin 6 anteriormente estaba en low, aquí lo podemos ver en esta orden. Entonces aquí le decimos que cuando esté en height nos tiene que decir el tiempo transcurrido entre su estado anterior y entre el nuevo estado. Pero claro, cualquiera me podría preguntar, ¿en qué momento se ha puesto el pin 6 en height? ¿En qué momento ha cambiado de estado? Pues aquí viene lo que omití en el capítulo anterior y lo que gracias al amigo Marcelo Cocharo caí en la cuenta de que se me quedó esto por explicar. Mirad, el sensor ultrasonico funciona de la siguiente manera. Ponemos ambos pines en low para inicializar el sensor, el pin trigger y el pin echo. Esperamos 5 microsegundos y una vez inicializado, una vez ya preparado para lanzar el pulso ultrasonico o los 8 pulsos ultrasonicos, lanzamos dichos pulsos poniendo en high el pin del trigger, el pin 7. Esperamos 10 microsegundos para que la onda salga del trigger, choque, rebote y vuelva al pin echo. Y pasado ese tiempo, desactivamos el pin trigger. En el momento en que apagamos el pin 7, desconectamos el trigger de la placa. Eso le quiere decir al sensor que ya tiene que enviar el tiempo. Entonces, el pin echo, mediante el cable azul, introduce en el pin 6 el tiempo transcurrido entre el lanzamiento del ultrasonido, el rebote y la captura. Al introducir el tiempo, este aparatito está activando el pin 6, lo está poniendo en high. Por eso he apuntado aquí, apagamos el pin 7 y se enciende el pin 6. Voy a ponerle aquí el pin 6. En el momento que apagamos el 7, el sensor ultrasonico activa el 6 porque le está enviando el tiempo a este pin. Se activa y entonces pasa a high y es en ese preciso instante cuando en la variable tiempo almacenamos con la función pulse in del pin 6 high. Esto es una forma de recuperar o de capturar en la función pulse in el tiempo pasado en el pin 6 desde que estaba en low, que era su estado inicial, hasta que se puso en high, que fue justo cuando apagamos el pin 7. En ese momento se enciende el pin 6. Lo que hacemos es preguntarle, dinos el tiempo transcurrido entre ese low y ese high que ha experimentado el pin 6. Entonces lo introducimos en tiempo. Pero quiero dejar claro, quiero dejar constancia, que con pulse in no efectuamos ningún cambio de estado. Recuperamos el tiempo, calculamos la distancia y vemos los resultados. Espero, quiero, deseo que esto haya quedado totalmente claro. Y ahora vamos a activar el zumbador, la chicharra, el chivato, como queramos llamarle. Vamos allá. Y para darle entidad, para darle funcionamiento a este nuevo componente que acabamos de conectar, lo primero es, lógicamente, declarar el pin 9, al que lo hemos conectado, como pin de salida. Porque tiene que enviar una señal para que la chicharra suene. Entonces, aquí en donde hacemos la declaración de los pines, ponemos pin mode 9. El programa no hay que tocarlo para nada. Entonces lo único es continuar por aquí. A partir de aquí manejamos el zumbador. Bien, pues este zumbador, ¿cuándo va a emitir sonido? Pues vamos a ponerlo, por ejemplo, cuando el objeto esté a un metro o menos de distancia. Entonces esto se hace con un simple comprobante. Ponemos, si distancia es menor o igual, como hemos dicho, a 100, cerramos paréntesis, tabulación, abrimos llave. Si la distancia a la que está el objeto es igual o inferior a 100 centímetros, ¿qué hacemos? Pues encendemos la chicharra. Tenemos que hacer dos funciones, encender y apagar. Vamos a copiar un digital right, control V y es el pin 9. Escribimos en el pin digital 9 un high, un alto. Con lo cual la chicharra ya empieza a sonar cuando se dé esta condición. A continuación, ¿qué hacemos? Para que no sea un sonido constante, sea un pitido intermitente, tenemos que hacer un delay. Vamos a ponerlo de 500 milisegundos y luego lo apagamos. Intro, volvemos a copiar y ponemos el 9 en low. Cerramos la llave y tenemos el primer if hecho. Vamos a probarlo. Vamos a abrir el monitor en serie. Fijaos que mal suena, que mal se ve en Tinkercad. Bueno, estamos a 78 centímetros. Vamos a verlo aquí. Mientras estemos fuera de ese radio de 100 centímetros, la chicharra está callada. Pero cuando nos vayamos acercando, aquí empieza. Se activa, desactiva, pero no se ve claramente. Cambia de alto a bajo, es decir, se enciende y apaga cada medio segundo, cada 500 milisegundos. Pero esto aquí no se aprecia. De todas formas, esperar que quite esto, que pueda hablar así. Esto hay que cambiarlo ahora. Este delay 500 no puede ser fijo. Vamos a detener simulación, porque en la protoboard sí se va a ver claramente. Ahora veremos que lo realmente funcional, ya no atractivo de este proyecto, es que el pitido de la chicharra se vaya acelerando, se vaya incrementando conforme nos vamos aproximando al objeto. Pi, 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 hasta quedarse fijo. Entonces, claro, ahí es cuando realmente esto es útil. Pero si el pitido es el mismo a 100 centímetros que si estamos a 10 centímetros, no nos estamos enterando de conforme nos vamos acercando, de conforme estamos teniendo peligro de colisionar con el objeto que tengamos delante, que haya detectado el sensor. Entonces, esto no vale para nada. Pero aquí, si hacemos lo que hay que hacer, que es un calculito muy sencillo, aquí no se va a apreciar. De todas maneras, lo vamos a dejar hecho, para que lo tengáis aquí, porque quiero, obviamente, dejar hecho el ejercicio bien en Tinkercad. Entonces, ¿cuál sería este delay? Pues mirad, necesitamos un valor que vaya bajando, que vaya haciendo que el high y el low se vayan aproximando, es decir, que vaya habiendo menos tiempo entre pitido y pitido. Entonces, bueno, pues la distancia como va decreciendo, pues es una variable con la que podemos jugar. Vamos a poner distancia multiplicado por... La distancia al principio es 100. Si lo multiplicamos por 5, tenemos 500. Los 500 milisegundos que yo he puesto inicialmente. Pero luego la distancia cuando sea 90, al multiplicarse por 5, son 450. Cuando la distancia sea 50 centímetros, 50 por 5, 250, ya tenemos un cuarto de segundo. Os dais cuenta, conforme se va acercando el coche al obstáculo, el intervalo en que está pausado se va decrementando, va decreciendo. Con lo cual, el zumbador pita de forma más rápida, porque tiene menos pausa entre el encendido y el apagado. Este es el sistema correcto de hacerlo, pero aquí no se va a notar. Ya lo veréis. Iniciamos simulación. Aquí ni siquiera notamos el parpadeo. Conforme nos vamos acercando, se va acelerando, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, esto es correcto. Vamos ahora a poner un último detalle, que es el que le va a dar utilidad al proyecto. Vamos a poner un LED de alarma, que cuando estemos a menos de 40 centímetros, el sonido se queda fijo y se nos va a encender un piloto rojo. Con lo cual, eso ya es señal de decir, ya, si sigues, te vas a dar. Entonces, para hacer esto necesitamos, vamos a poner el código dentro, vamos a ocultar el código, vamos a poner el LED aquí en el 60. Vamos a ponerle su resistencia, las resistencias son muy útiles, pero para un ejercicio, yo resistencias en la protoboard no uso. Es la única diferencia. Todo lo demás lo hago o procuro, mejor dicho, hacerlo igual. Entonces, aquí tenemos el positivo, que lo vamos a conectar, por ejemplo, al 2. Y le vamos a poner un color rojo. Y ahora, el negativo, claro, la resistencia ha cruzado esta parte, en la que ya la protoboard se queda sin conexión. Entonces, puedo conectar aquí. Pero, en el negativo no puedo conectar aquí, porque me dejaría el LED sin conectar. Esto es de los primeros cursos, pero bueno, no puedo evitar recordároslo, me sale y así conforme me sale lo digo. Entonces, esto nos lo llevamos al GND. A ver, ya aquí hay demasiados GNDs, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos lo llevamos al negativo de la protoboard. Lo pintamos de color negro. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a conectar todos los negativos al riel negativo de la protoboard, incluyendo también este. Seleccionamos este puntito, lo eliminamos con SUB, seleccionamos este, lo eliminamos, y este de aquí, nos lo llevamos al riel negativo de la protoboard. ¿Veis? Ya tenemos los tres negativos aquí. Entonces, ahora solo tenemos que poner un negativo, por ejemplo, que salga del 1 hasta GND. Lo pintamos de negro, y este negativo nos está conectando todos al GND. De esta forma, pues, liberamos carga en el esquema, y lo dejamos todo muchísimo más claro. Yo he visto a gente, amigos míos, a alumnos, a compañeros, que lanzan los cables de cualquier manera, cruzándose unos con otros, sin hacer este tipo de conexiones así un poco más claras, y eso, la verdad, yo no lo hago. A mí no me gusta, porque yo prefiero tenerlo todo así cuadriculado. Bueno, pues, nada, ya tenemos el LED aquí, y simplemente es activar el PIN digital 2, cuando se cumpla la condición, de que estemos, como he dicho, a menos de 40 centímetros. Con lo cual, el código es facilísimo. Otro comprobante. Si distancia es menor o igual a 40, abrimos llave. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues, encendemos. Lo primero, el piloto rojo de alarma. Copiamos, acordaos que teníamos un Digital Bright en el portapapeles, y cambiamos un 2, y tenemos ya el High del LED. La resistencia en 220 ohmios. Correcto. Como vimos en el capítulo de los LEDs, hace ya muchos, la resistencia de los LEDs rojos es de 220 ohmios. Correcto, pues, el circuito ya está terminado, así que ahora, en el código, vamos a continuarlo, y hemos dicho que encendemos el LED, y ¿qué más hacemos? Encendemos la chicharra. Pero la encendemos esta vez ya de forma continuada, porque ya queremos que se quede fija. Así que, Digital Bright, y la chicharra, hemos visto que es el pin 9. Cerramos la llave, y ya tenemos esta parte terminada. Vamos a declarar el pin 2, aquí en el área de declaración de pines. Voy a copiarlo todo, y el pin es 2. También es de salida, lógicamente, es un LED. Podríamos poner pin de alarma, pero bueno, ya cada uno que le ponga lo que quiera. Entonces, bueno, vamos a probarlo, porque me gusta ir poco a poco, que lo vayáis viendo, pero vamos a ver un fallo, y es que cuando nos metamos en el área inferior a los 40 centímetros, esto se va a encender, y aunque nos salgamos, ya no se va a apagar. Entonces, vamos a ver lo que ocurre, sacamos el monitor en serie, le damos Iniciar simulación, está en menos de 40. El LED se enciende, vamos a sacar el área de acción, y nos lo llevamos fuera, y el LED se queda encendido. El zumbador también se ha quedado encendido, porque hemos pasado directamente de 35 centímetros a 189. Si entrásemos en el rango de menos de 100, el zumbador sí que obedecería, porque aquí, en este bucle, estamos manejando el pin 9, pero el pin 2 se queda encendido ya siempre. Entonces, lo que hay que hacer es, que en caso contrario, el zumbador sí, especificamos lo contrario, que se apague, copiamos todo con la llave incluida, y lo pegamos aquí abajo. DigitalGrade 2 en low, escribimos ambos un apagado. Correcto. Nuestro programa estaría acabado. Vamos a Iniciar simulación, y ahora no está emitiendo sonido, porque estamos fuera de rango. Vamos a meternos en 100. Bueno, vamos a 40. Menos de 40. Se queda fijo, y lo podemos ver, porque ya no parpadean las rayitas, que indican que está emitiendo sonido. Y el LED se ha encendido. Con lo cual, nos está diciendo, como continúes, te chocas. Vamos a salir del rango. El LED ya se apaga, y este empieza a parpadear. Con lo cual, nuestro programa está acabado. Pero vamos a verlo, amigos, en la protoboard. Voy a detener simulación, vais a ver qué diferencia más enorme. Vais a ver qué estético, qué atractivo, qué bonito queda este ejercicio. Estos valores, para hacerlo sobre la protoboard, sobre una mesa, donde un metro sería excesivo, una distancia más que excesiva, vamos a cambiarlo por 10 centímetros, y 4 centímetros. Así que salimos de aquí, y nos vamos a la protoboard. Ahí estaría el 14. Sí, perfecto. Bueno, pues, nos vamos acercando, y ahora vamos a ver ya, cómo se pone en marcha, tanto la chicharra, como el LED. En cuanto llegue a 10, ya está a punto, 12, 11, 10, fuera de 10, ahí está. Y ahora, conforme me vaya acercando, la chicharra se va a acelerar. ¿Lo veis? Y cuando pasemos de 4, el LED se enciende, y se queda fija. Ahí lo tenemos. 3,70, y el LED encendido, y la chicharra fija. Esto nos quiere decir, que como continuemos avanzando con el coche, plaf, chocamos. Nos alejamos, y, todo vuelve a la normalidad. Nos metemos en 10, en el rango de 10, mejor dicho, nos acercamos, daos cuenta, cómo se va incrementando el pitido. Y ya estamos en 4. Vamos a meter un poco más. 3,80. Se queda fija. Nos alejamos. 4,37. Va muy rápido, pero ya se ha apagado el chivato. entramos. ¿Veis? Se va distanciando el pitido, hasta que nos salimos del rango de 10. Ahí está. Y aquí lo tendríamos ya en 16 y pico, 17, bueno, es que se ha salido la regla. Tened en cuenta que tampoco es exacto, tampoco está la regla aquí, pero este sensor es bastante eficaz. En estas distancias de 20, 30, 40 centímetros, ya conforme nos vamos alejando, podemos hacer la prueba, si nos vamos ya a, pues incluso a un metro, voy a levantarme, me lo voy a llevar a un metro. Sí, aquí estoy a un metro. De hecho, tengo una marca, pero ya las lecturas son un poco más difusas. Ya es uno, un metro con un centímetro, 102, 104, luego 99, dentro de siempre un rango de 3, 4 centímetros. Pero aquí, en distancias cortas, la verdad que este aparatito va muy bien. Me gustaría en un futuro, que llegásemos a construir un coche, pero por nosotros mismos, no estos coches que yo presento de la empresa LW, que, bueno, los vemos en el canal, los montamos, son tan atractivos, son tan bonitos, sino coches que nosotros podamos hacer de principio a fin. Y que podamos entender el código de principio a fin. Nada de tomar por ahí un código, tomar instrucciones de cómo montar el esquema, de cómo hacerlo todo, y que luego el coche salga andando. No. Que lo hagáis vosotros, y que entendáis desde el principio, desde la primera declaración de variable, hasta la última línea de código, que entendáis perfectamente lo que ocurre, y por qué ocurre. Amigos, si os ha gustado, haced clic en me gusta, suscribíos al canal, para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo, y bueno, pues como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo, en el próximo vídeo. Si no capítulo de arduino, si vídeo de cualquier otra materia, de las muchas que manejamos en el canal, que como sabéis, es politemático. Así que amigos, lo dicho, un fuerte abrazo a todos, a todas, desde España, y hasta la próxima. ¡Hasta luego!